Para entrar, todo el mundo quiere hacer algo con mucho cuidado, sin caerse, con mucha cultura y con mucho orden, ¿ok? Así que dejamos a Juan Diego, ¿quién está grabando? Aquí hay tres o cuatro personas que están grabando. Ok, como se está grabando, muchachos, nos vamos con alguien. Todo lo que quiero decir, en silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gente, ahora viene a un momento tan emocionante que es el momento que hay en Juan la Vida. Y o sea, a vuelta de mi señor.